en el canal de YouTube para que ustedes también puedan después volver a verlo cuantas veces quieran y compartirlo. Bueno, un tema que ya veníamos charlando en los capítulos anteriores tuvo que ver con la lactancia materna, ¿no? Fue la semana de la lactancia materna, se hace todos los días 1 al 7 de agosto, todos los años, del 1 al 7 de agosto, y bueno, es algo que decíamos es vital, es el primer alimento que consumimos y bueno, es muy importante y estuvimos hablando justamente sobre la alimentación de esto, ¿no? La importancia de la leche materna y después hablamos también en otros capítulos hablamos sobre la alergia que uno le puede llegar a tener a la leche y bueno, y algunas complicaciones que puede llegar a tener. Pero hoy vamos a seguir hablando del tema, vamos a desarrollar un poco más Vamos a continuar la alimentación de los niños, Bueno, se refiere como a la alimentación complementaria que es tan importante como la lactancia materna, ya que como uno empieza a incorporar los alimentos en los niños, determina también su estado de salud y su estado nutricional a lo largo de la niñez, de la adolescencia. Entonces, la alimentación complementaria se da alrededor de los 6 meses, porque ya habíamos dicho que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses era la indicada. Entonces, la alimentación complementaria arranca a partir de los 6 meses. Bien. Y se da porque la energía calórica y los nutrientes que la leche de la mamá aporta ya no son suficientes y se necesita un poquito más. Entonces, eso se lo vamos a incorporar con distintos alimentos que se van como incorporando. Se llama complementaria porque la idea no es dejar la lactancia materna o suspenderla, sino continuarla, pero de a poquito ir incorporando alimentos de acuerdo, obviamente, a los meses que vaya teniendo el niño, que eso, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante, específicamente qué alimentos podemos ir incorporando. Bien, la importancia entonces de los alimentos, los alimentos complementarios. Si bien decimos la teta es muy importante para que vos, mamá, le des la teta a tu hijo todo el tiempo que puedas, no sé hasta cuánto, ya habíamos hablado hasta cuántos años, pero lo que sí es complementar el alimento, complementar a partir de los 6 meses. Claro, esto también, o sea, es tan importante el incorporar estos alimentos a partir de los 6 meses de una forma adecuada, de una forma en cantidad adecuada, que porque permita un crecimiento y un desarrollo normal del niño, porque si no, obviamente, se va afectado el crecimiento y el desarrollo del niño si esto no se hace adecuadamente, si se hace de forma tardía o si se hace de forma incorrecta, es muy importante. Entonces, aparte de la lactancia materna, que habíamos visto la importancia también, hay que tener muy en cuenta esta incorporación de los alimentos y la importancia de esto. Bien. Generalmente, estas conductas o estos hábitos los enseñan los pediatras, más que nada, porque a esa edad los bebés tienen controles con los pediatras y nosotros como nutricionistas estamos como un poco al costado o acompañando desde otro lado, entonces no tenemos por ahí consultas de niños pequeños, tan pequeños, porque el pediatra es el especialista y el que le indica la alimentación principalmente hasta los 2 años. Pero bueno, nosotros tenemos conocimientos, obviamente, y bueno, lo que yo quiero es como desde acá, desde la radio, poder también informar de acompañar por ahí a algunas mamás que no asisten por ahí a tiempo o que tienen dudas. Sí, 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 eso, el especialista es el pediatra, pero bueno, muchas veces deben haber llegado consultas más que nada específicas, deben ser los que le hacen a los nutricionistas, ¿no? Si bien el pediatra sabe sobre esto, necesita muchas veces la información de un nutricionista que puede llegar quizá a complementar. A complementar, sí, acompañar el crecimiento. Bien. Entonces, la alimentación complementaria debe ser suficiente en cantidad, en calorías, en nutrientes, debe tener una consistencia adecuada, porque obviamente ya vamos a ver bien qué modificaciones va teniendo el niño para poder ir incorporando los distintos alimentos de acuerdo a su consistencia. Tiene que ser variada, porque obviamente la variedad de los alimentos, incorporar la variedad de los alimentos es la que nos va a dar la nutrición completa, los nutrientes completos en cantidad y en variedad. Las porciones adecuadas también, porque tiene que tener una progresión, porque los bebés tienen una tolerancia muy pequeña, entonces la cantidad y la frecuencia de esos alimentos tiene que ser también en forma adecuada, que permita... Va acompañado con el peso, me imagino. Va acompañado con el peso, va acompañado con los meses, porque cada mes va como desarrollándose y evolucionando los distintos órganos, en distintos procesos, de distinta forma, que eso va a permitir que los distintos alimentos puedan ser incorporados. Bien, bien, perfecto. Bueno. Con cantidad y frecuencia, bien. Bueno, la OMS y UNICEF son como dos grandes organizaciones que están como acompañando y todo el tiempo revisando y proponiendo y sacando como guías nuevas que permitan una mejor alimentación de los niños. Entonces yo cito acá las recomendaciones principales de la OMS y el UNICEF, donde, bueno, obviamente la lactancia materna se debe iniciar desde la primera hora de vida y debe continuar hasta los dos años. A los seis meses se empieza con esta alimentación complementaria que estamos hablando. Dice que los alimentos se deben introducir de forma segura, porque, bueno, acá también ya la lactancia materna tiene como esa seguridad de no contaminación. Exacto. Porque no usamos tetina, no usamos mamadera, no usamos cosas de manipulación donde podemos contaminar. Bien. Pero, bueno, acá ya al empezar a manipular los alimentos hay un riesgo de contaminación. Entonces hay que tener como conductas de higiene de manipulación básicas, lavado de los alimentos, la cocción, el lavado de los utensilios, para evitar, porque los niños en esta edad todavía están como muy vulnerables a infecciones. No tienen las defensas todavía del todo a full, entonces hay que tener como mucho cuidado en este proceso de incorporar los alimentos con el tema de la higiene. Bueno, bueno. Bueno, empezar a los seis meses con pequeñas cantidades de alimentos y obviamente hay que ir aumentando de forma gradual a medida que va creciendo el bebé, el niño, ¿no? Perfecto. Aumentar, por ejemplo. De seis a ocho meses se da dos a tres como comidas al día. Por ejemplo, una fruta, junto con la lactancia, ¿no? Complementario, siempre complementario. Se le suma dos o tres comidas, en la cual puede ser, por ejemplo, un yogur a la mañana, una fruta o un puré al mediodía y una fruta a la tarde. O sea, ir variando los alimentos. Y después, a partir de los nueve meses hasta los dos años, se aumenta a cuatro comidas al día. Ah, bien. Almuerzo, cena y una media mañana, un desayuno y una merienda a la tarde sería. Bien, bien. Más o menos como comemos ya los adultos a partir de los nueve meses. Bueno, la idea es ofrecer alimentos variados y que tengan nutrientes que sean necesarios para los niños. ¿Cereales? Sí. Lo primero que se incorpora son frutas y verduras. Por orden, puré de verduras, me dice acá patatas o arroz, zanahoria. Ahí, ahí te digo. Pueden ser, a ver, puré de verduras, papilla de frutas también. Bueno. Lo primero que se incorpora a los seis o siete meses son las verduras y las frutas. Bien, ahí está, perfecto. De lo cual la consistencia tiene que ser como procesado, hecho puré. Puré, puré, puré. Porque todavía la maduración hay... La banana, por ejemplo, la pera. Banana, manzana, pera, todas las frutas que sean como de consistencia también blanda. Bien. Hay una maduración como psicomotriz también en la parte bucal, en la parte digestiva, donde a los seis meses lo que tiene como enzimas, lo que predomina son las enzimas que digieren los almidones. Entonces, lo primero que se incorpora son estos almidones, que son obviamente los almidones serían, claro, y de la fruta, los azúcares de las frutas y las verduras en puré, la papa, el calabacín, que son las verduras que tienen más almidón. Claro, bien. Después también está la maduración, la parte renal, que también permite la incorporación de proteínas. Ajá. Y también la psicomotriz. A los cinco o seis meses el niño ya no tiene esa... que es como un... Soy un inexperto, te digo decir. Un reflejo. ¿A los cuántos meses le salen los dientes a los nenes? Y a partir de los siete meses. Ah, o sea que está en un momento todo por encima, decías, ¿no? Sí. A su vez. Por eso, a los seis meses todavía como... y tienen este reflejo como de la lengua que la escupen, ¿sí? A los seis meses más o menos se les empieza a ir ese reflejo que justo... Por eso, todo tiene relación con la misma maduración del niño. Bien. Ya no tiene ese reflejo de sacar la lengua, entonces puede tragar la deglución. Bueno, la deglución ya está con la leche, pero empieza como a mejorar la deglución a nivel más sólido. Y bueno, con el pasar de los meses, eso va mejorando también, ¿no? Bien, bien. Le salen los dientes también, entonces puede ya empezar a masticar. A partir de los diez meses, por ejemplo, ya puede agarrar una taza o un vasito, la misma cuchara. Entonces todo va a ir modificándose de acuerdo a los meses que va teniendo el niño. Bueno, ¿hay un orden o puedo preguntar? Hay un orden, hay un orden. A los cuántos meses vamos ahora, ya dijimos. Bien, los primeros meses, que era zanahoria, calabacín, papa, manzana, pera. Esos son entre el sexo, a los seis y a los siete meses. Es lo primero que come. Y habíamos dicho que eran dos o tres veces al día. Bien. A partir de los ocho meses ya se le pueden incorporar cereales. ¿Qué serían cereales? Arroz, polenta, por ejemplo, fideos. Bien. La mayoría de los... Galletitas, sí, sí. Trigo, o sea, la harina de trigo. ¿Comen pan? Sí. 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 Bueno, bien. Después a los nueve meses ya se le puede empezar a incorporar las carnes. ¿Sí? Primero, por ahí, es mejor las que más fáciles de digerir, como el pollo. Bueno. Por ahí también se aconseja a lo mejor algún conejo, algunas carnes blancas como menos grasas. ¿Fiambres no? No, fiambres no. Fiambres no. Porque por ahí decía el jamón, que es como una carne. No, 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 todavía no. Primero sería el pollo. ¿Pollo hervido? Sí, sí, las partes más magras del pollo, por ahí, que es la pechuga. Bien, bien. También las legumbres a los nueve meses, la lenteja, el garbanzo, los porotos. ¿Pescados? Pescados todavía no. Bien. A los diez meses se incorpora la carne roja y ya a partir de los once meses del año ya se empiezan a incorporar todos los otros alimentos. Bien. Sí, el pescado, las verduras de hoja. Bueno, en realidad también a los siete meses ya se puede incorporar un poco de verduras de acelga o de espinaca. ¿Qué dietas, no? Porque depende de dónde vivamos también las dietas varían mucho, digo, porque hay muchos que le dan un desayuno súper nutritivo, ya cuando tienen un año le empiezan a comer fritos también. Y no es lo ideal. Pero hay lugares que suceden, digo, ¿no? Sí. Y hay lugares donde ya a los siete meses ya lo incorporan a la mesa y a la cena consumiendo por ahí salsa, fritura o ese tipo de cosas. O sea, que obviamente el estómago del niño, el intestino y todo el sistema digestivo no está apto, no está maduro para ese tipo de alimentación. Entonces, ahí empiezan a venir problemas gástricos, problemas de digestión, diarreas. Y eso lleva a un mal crecimiento, un mal desarrollo. Se ven después por ahí, afecta en la talla, en la altura de los niños, cuando la alimentación complementaria no es adecuada, no es completa. Afecta el crecimiento de los niños. Afecta la talla, afecta el peso y obviamente una mala alimentación afecta el desarrollo psicomotriz. Consecuencias. Sí, 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 sí. Consecuencias. Bien, bueno, no sé si quedó algo más, Mariana, como para ir complementando esto. Dale, dale, después de un año, bueno, dice que, por ejemplo, los pescados, me decías, después ya de un año se puede comer tranquilamente, pero siempre, por supuesto, controlando esto, ¿no? De los alimentos que preparás para tus hijos y los alimentos que consumís, que tienen que tener las mejores condiciones de salud. Sí, eso, la higiene y los hábitos higiénicos en relación a los alimentos es esencial. La cocción, obviamente, siempre se comienza con alimentos cocidos y después se empiezan a incorporar los crudos. Pero sí, siempre tener en cuenta qué utilizamos para darle de comer y en qué condiciones. Perfecto. Algunos datos interesantes, a ver. Bueno, el 45% de los niños, la muerte de niños, el 45% de la muerte de niños se asocia a desnutrición. Y esta desnutrición, obviamente, está relacionada con la lactancia materna y con la alimentación, una mala alimentación complementaria en los primeros meses donde se debe incorporar en forma adecuada y completa. ¿Es muy prejuicioso decir que está ligado a la pobreza también? No, no es prejuicioso, es totalmente... No sé si tan directamente, porque también tiene que ver por ahí con la ignorancia o con la... No, me pienso en la cantidad, el porcentaje es muy grande de niños y niñas de muerte. Lo que está ligado a la pobreza es la variedad que puede llegar a tener una alimentación complementaria que permita llegar a cubrir todos los nutrientes que necesita un niño a esa edad. Obviamente sí, sí, está ligado a... Obviamente se ven en esas franjas socioeconómicas mayor desnutrición y mayor... O sea, se ve más la afección... Tiene una relación, tiene una relación definitivamente. Bien, ¿qué más Mariana? ¿Qué otro dato...? Aproximadamente un 40% de los lactantes de 0 a 6 meses se alimentan exclusivamente con leche materna. O sea, un 40%. Uf, muy poco. O sea que todavía, sí, es como... Hay que insistir en... Por distintas razones se da, ¿no? Pero la idea es insistir y por eso todos los años se hace esta semana de lactancia materna con la idea de promulgar, acompañar y estimular lo que es la lactancia materna. No solamente en las madres, sino en la sociedad, en el entorno. Porque por ahí uno deja de amamantar porque tiene que salir a trabajar y no tiene las condiciones adecuadas. Entonces no es solamente la madre, sino tiene que ser todo un entorno y una sociedad que permita esta lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Uno de los avances que hubo es eso, que hay en algunos lugares o de acuerdo a donde uno trabaja, 6 meses de licencia por maternidad. Entonces eso asegura por ahí... Que una madre, claro, puede estar con su hijo. Puede estar con su hijo y asegurar esa lactancia materna. Perfecto, perfecto. Bueno, a nivel mundial, 155 millones de niños menores de 5 años sufren retraso del crecimiento. 52 millones presentan un peso bajo para su talla y 41 millones tienen sobrepeso y obesidad. Esto también refleja un defecto en la alimentación complementaria. O sea que estamos viendo que, aparte de la lactancia materna, la alimentación complementaria es súper importante en cómo la empezamos a incorporar. Claro, claro, claro. Son pocos los niños que reciben alimentación complementaria segura y adecuada desde el punto de vista nutricional. En muchos países, menos de un cuarto de los niños de 6 meses a 2 años cumplen los criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas apropiadas para su edad. Entonces, bueno, nosotros desde la nutrición podemos acompañar a las mamás que están amamantando y que tienen que iniciar la alimentación complementaria para dar un poco de información, para poder enseñar y acompañar en esto. Pero bueno, también los pediatras están presentes. Es como los primeros que empiezan con los consejos de la alimentación complementaria. Definitivamente, está buenísimo. Entonces, bueno, eso quería como traer este tema porque es súper importante continuando la lactancia materna y que también tiene un efecto muy importante en el crecimiento y el desarrollo de los niños. Definitivamente, definitivamente coincido. Bueno, vamos a frenar nuestra grabación pero vamos a seguir charlando un poquito porque...